El gallo del corrido Miren mis amigos, hoy les vine a grabar a la playa del Hotel Cristal Es la playa del Hotel Cristal, miren, ese es el Hotel Cristal Y el que les siguen más adelante es el Hotel Ritz Así que la playa del Hotel Ritz y la playa del Hotel Cristal Hoy es domingo 31 de julio del 2022 Aproximadamente a las 5.20 de la tarde Así que vamos a grabar este bonito video Espero sea de su agrado Vámonos pues ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la gente que venga a calentar orale, tuerte la gente que venga esta es la playa del hotel Ritz ahi esta el hotel Ritz atraparte atraparte que te diga disculpiendo el hotel autoral Muy bien mis amigos Así llegamos al final de este nuevo video Esperando haya sido de su agrado Nos vemos en el próximo video Saludos para todos Gracias por ver el video